No, plantearme irme del campo no, pero es molesto. Vivo eso continuamente en todos los campos que voy. Aquí en España para mí es una guerra perdida porque la educación aquí en los campos de fútbol pienso que no existe. Salimos de ahí un poco cabreados por las circunstancias del juego, las oportunidades que tuvimos, no las aprovechamos del todo bien. Solo es tranquilo cuando ellos ganan. Cuando ellos han ganado, siempre ha sido tranquilo. Algunas actitudes, algunos comportamientos, lo intentan esconder, pero ya estamos acostumbrados, ya sabemos cómo funciona eso. Particularmente hablando, yo pues, o me aman o me odian. O sea que, y a veces ni me aman ni me odian. O sea que estoy vacunado en contra de todo eso, pero siempre intentamos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando se refiere a mí en jugadas, en puntualidades, con un desprecio, con una actitud un tanto molesta. Pero bueno, estoy, como dije, estoy vacunado y estoy preparado para todo eso, ¿no? Sigo sin entender cómo la jugada de Cristiano Ronaldo no es una tarjeta amarilla. Yo pienso que si fuera al revés, me sacarían roja, roja y media. Pero bueno, ya, claro, si le saca una tarjeta amarilla a Cristiano, pues el derbi parece que ya no tiene sentido, ¿sabes? Porque ya no se enfrenta a Cristiano contra Messi. Entonces, es algo que, es algo que muchos piensan y pocos hablan. Pero yo como no debo nada a nadie, pues digo lo que me parece, lo que me apetece. Gracias. Gracias. Gracias.